Yo creo que la dirigencia no es que va a aparecer un día como el Espíritu Santo. Creo que es producto de algunos procesos y fundamentalmente de que exista un sistema de partidos políticos. Acá lo que ha colapsado en el año 2001, además de la caída de un gobierno y del colapso de la economía y del sistema financiero, fue el sistema de partidos políticos que había gobernado la Argentina hasta ese momento. Y nada lo ha reemplazado hasta ahora. Tal vez porque el matrimonio Kirchner, tanto Néstor I como Cristina después, le dieron muy poca importancia al sistema de partidos políticos y que recién ahora, con esta reforma a la política que se plantea en este diálogo, aparece la primera voluntad de ellos de reformular el sistema o de reconstruir el sistema de partidos políticos. Pero la dirigencia política va a surgir cuando exista un sistema de partidos políticos y donde toda la ciudadanía considere que ese sistema de partidos políticos es digno de participar de él y empiecen a participar todos los ciudadanos. Mientras eso no exista, no va a existir una dirigencia política razonable y con una envergadura digna de tenerse en cuenta. A ver, si uno se pone a ver quiénes son hoy los candidatos, yo creo que el no peronismo, digamos toda esta coalición, radicalismo, socialismo, coalición cívica, cobismo, tiene ahí un candidato que hoy aparece como un candidato natural, que es Cobos, Julio Cobos, el vicepresidente Julio Cobos, y otros dos que tienen menos posibilidades porque no les ha ido tan bien en sus distritos, como son Hermes Wiener, que no obstante ha conseguido la mitad de los votos de la provincia de Santa Fe, ha hecho una elección menor porque perdió, pero importante por el número de votos que consiguió, y la otra es Elisa Carrió por el protagonismo que tuvo en la campaña nacional. Digamos, esto es con Cobos como un hombre en primer lugar y los otros como posibles, es el no peronismo. Creo que el peronismo tiene solamente dos candidatos, o Rautemann, que ganó Santa Fe, o Macri como aliado del peronismo porque no es un peronista, pero sí es, de hecho su alianza en la provincia de Buenos Aires se llamaba pro-peronismo, y creo que no tienen nada más porque todos los demás están desgastados o son figuras que va a costar imponerlas en el orden nacional. Todos los gobiernos tuvieron claroscuro, pero sin ninguna duda Alfonsín fue un hombre que planteó las columnas básicas sobre las que todavía se está moviendo el país, que es la vida democrática, las libertades públicas. Creo que a partir de esos parámetros de democracia y de libertad que planteó Alfonsín en 1983, y a partir de todos sus años de gobierno, creo que a la Argentina le ha costado mucho cuando ha querido retroceder de esos parámetros. Esta ha sido una cosa importante. Creo que Menem tuvo una malísima política institucional, una mala política en cuanto a moral pública, pero creo que en el terreno económico y en la política exterior marcó pautas de modernidad que todavía hay muchos argentinos que valoran. Si bien es cierto que muchos sectores le dicen, bueno, está bien, muchas gracias, pero quédese en su casa porque usted ya pertenece a la política pasada. Y creo que con Kirchner la visión histórica va a ser mucho más negativa de lo que ha sido durante el transcurso de la gestión Kirchner. Porque un gobierno que va a entregar un país importando trigo, maíz, petróleo, que destruyó la política exterior, que no tenemos hoy, porque hemos tenido varias preguntas que nos dicen por qué no hay política exterior en la Argentina, es un gobierno que ha hecho muy poco por el país. Gracias. 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 Gracias.